Música Quizás el problema nunca estuvo en mi Y fueron solo horas dedicadas a escribir La mente es débil como bomba, ya lo dijo Dotequín Ya lo prenderé con treinta Querían hardcore y su rima más puntera fue muy triste Sin crítica social, sin alma El orgullo es más duro que cualquier metáfora Empecé por mí, pero por ti continuaba Estoy cumpliendo años, pero no la meta Consigo las cosas, pero no la casa Y en el fondo el problema es que ni existe Nos criaron pensando que somos dioses Si quieres algo, háblale a Pablo Si quieres birra, háblale a las rimas Siempre se me dio bien llevar la contraria Más que la cocina tiene el área en el establo Y es que algunos versos son caballos potro Llevar la razón solo le importa al tonto De chico ya quemaba los muñecos con la lupa Era el arma nuclear en la península Les toca recapitular, entregar armas Creer en algo no es morir por nada De correr de uno mismo nadie se salva 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 Gracias por ver el video.